Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taro Medium, mi nombre es Macarena. Muy bien, comencemos con tu lectura para el día de hoy. Va campana seres divinos, va campana. Para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia, una energía que digamos que yo me conecto más rápido, más rápido no es la palabra, sí, me conecto con Clara del Oriente, que es la guía de este canal, es mi entidad de luz, una de las tantas con las cuales trabajo. En ese momento de la campana, digamos que es cuando empezamos a trabajar, por decirlo de una manera. Entonces aprovechen mucho, energía para mis seres divinos, por favor, aprovechen ese sonido para agradecer, para pedir sus oraciones, cierren los ojitos y mientras esté sonando la campana, háganlo, por favor. Que es el momento crucial para conectarse con la fuente, con lo que ustedes necesitan, o llamar directamente a sus guardianes, a sus ángeles. Y de esa manera los puedo también ayudar, aparte del paro, ¿sí? Bueno, tu primera energía es rebelde. Mira cómo tú estás acá rompiendo cadenas, tomando decisiones, poniendo las cosas en orden. O sea, que tenemos dos arcanos mayores allá de entradita en tu lectura hoy. Tú vas a necesitar tomar decisiones sí o sí, porque para algunos de ustedes tiene que ver con una persona especial, con una persona de interés romántico, ¿sí? Y para otras tiene que ver con una gran transformación de vida. La carta de la muerte abajo del mazo. Han pasado una noche oscura del alma, con esa torre, con esa rebelde, se han revelado, es como que los cimientos de su vida se desbalanceó. De alguna manera los obligó a tomar decisiones, porque para eso vienen las torres. Por favor, energía para mi ser divino, que no me está saltando tu energía. Vamos a ver cómo sigue esto. El ocho de espada, la culpa. Esta carta es tan impresionante, sí, quiero que vean las manitos que están ahí, sí, mentalmente, por un buen tiempo has estado, o todavía continúas, en un estado de, en un estado de incertidumbre, vamos a decirlo así, ¿sí? Y aquí continúas viajando, ese es tu viaje de tu vida, y tú estás aquí, en ese puntito negro, ahí, ahí vienes tú, vas caminando sobre las montañas, sobre los obstáculos, vas evolucionando, sí, eso es lo más importante, vas progresando, pasito a pasito, y con dificultad, es verdad, mucha dificultad. Pero mira lo que te viene de futuro, el florecimiento, una reina de bastos, y la madurez, el momento, en el momento en que tú vas a poder recoger los frutos de todo este proceso que estás haciendo. ¿Un proceso difícil? Sí. Pero un proceso que muchas veces, como yo les digo, es necesario en la vida del ser humano, ¿sí? Porque si todo va bien, como que tú no progresas. Y es así, yo digo, duele decirlo, duele decirlo, porque duele que el ser humano en la tierra, en esta dimensión tercera que estamos, necesite el dolor para tomar decisiones. Pero si ustedes observan bien, la mayoría de nosotros, si no tenemos un problema, no tomamos decisiones. Ya cuando evolucionemos, más adelante, no vamos a necesitar del dolor para eso. Hablando románticamente, hablando del amor, dice, aprendan a conocerse mutuamente. Al revelarse el uno al otro, sus secretos más importantes, refuerzan el vínculo que les une. Habla de la necesidad de diálogo, en cuanto a lo romántico. Para algunos de ustedes hubo un quiebre en la parte romántica, un quiebre que dice que te trajo mucha culpa y que empiezas a pensar si valió o no valió la pena. Lo que dice Clara acá es que cuenten lo que tú quieres. Por ejemplo, que expliques y que hagan, estoy hablando en las personas que tienen personita especial, ¿sí? Si tienes una personita especial y te aplica lo que te estoy diciendo, dice que tienen que contarse sus secretos. Contarse sus secretos. Clarifícame la culpa, ¿por qué la culpa en el amor? Y háblame de la culpa. Vamos a preguntar, ¿por qué es que te sientes culpable? Más claro, póngale agua. La confianza. Esta situación necesita que le tenga fe. En muchos casos de ustedes, si estás soltero o soltero, aplícalo a tu relación o aplícalo a tu vida en general, ¿sí? Es como que tú necesitas confianza propia y necesaria por algo que te pasó por esta torre, por esta noche oscura que te pasó en el pasado, que no te destrozaron la confianza. Si tienes una personita especial, que es esta reina de bastos, una persona muy fogosa, muy activa, muy, muy activa. Sí, activa en todos los sentidos. Es necesario que la confianza se restablezca. Por alguna razón, que ya voy a preguntar al tarot, ya estoy aquí preguntando al tarot, clarifícame el tema de la culpa y de la confianza, por favor. Reina de oros. Tengo una reina de bastos y una reina de oros, chicos. Acá tengo dos amores, ¿eh? Leo presente, mucha fuerza y voluntad y mucho dolor en el amor. Clarifícame si es un triángulo amoroso, por favor. Clarifícame. Si no es un triángulo amoroso porque no es lo que te está sucediendo, generalmente puede ser... Me lo clarificó muy bien, Clara del Oriente. Miren la carta que cayó. Pregunté si era un triángulo amoroso, ¿no? Muy bien. Tres de copas. Esta es la carta que certifica sí o sí que hay tres personas relacionadas en un sentimiento y hay una persona que se retira de ese triángulo amoroso, ¿sí? Puede ser tú, puede ser la otra y aquí la confianza se rompió. Bueno, ¿qué de bueno tenemos contra él? Si no es del tema romántico, puede tratarse de un tema laboral, de tres personas que están peleando por un cargo, ¿sí? Por un liderazgo, que te va a elevar de estatus social. Acá hay un tema de estatus social que se eleva por la reina de oro, ¿sí? En cuanto a lo económico, se eleva, se eleva. Entonces estás buscando el momento justo para poder comenzar ese viaje nuevo y lo vas a hacer en la parte económica porque tengo una reina de basto y la reina de basto habla de trabajo y habla de liderazgo, habla de poder económico. Y la última carta que te salió, no te olvides, es ese nueve de oros que es recoger los frutos de lo que tú has plantado. Si plantaste trabajo, vas a recoger dinero, economía estable. Yo sigo pensando en ese triángulo, así que vamos a preguntar ¿qué debe aprenderme ser divino de esta situación del triángulo romántico? Puede ser también entre hermanos, me dice, entre hermanos. ¡Uf! ¿Qué debes hacer? La carta del mundo. La carta número 21, la carta del mundo, básicamente lo que te dice es debes pasar página. La carta del mundo habla de un nuevo ciclo, de un ciclo que comienza y un ciclo que termina. Un ciclo que termina o muere y un ciclo que comienza. El mundo es la última carta, el último arcano. te da un giro la vida, un giro absoluto. La carta de la Rueda de la Fortuna con la carta del mundo. Un giro que te va a beneficiar en lo económico. Digo y repito, 10 de oro, te va a beneficiar en lo económico y vas a comenzar una nueva aventura en tu vida. Ay, a mí me gusta. Como me gustan las aventuras, me gustan las aventuras en el buen sentido, ¿sí? Me gustan las aventuras porque para mí las aventuras son cosas nuevas, situaciones, viajes, situaciones que te obligan a ti a aprender cosas nuevas. Aprendes de las personas, aprendes de los lugares, salir de la zona de confort. Y a mí me gusta cuando las personas deciden emprender hacia adelante y hacer borrón y cuenta nueva. Más o menos, esto es lo que el mensaje de hoy. Voló la carta y no tengo chichita de ruedita ahora. Uf, moví. Separación, o sea que está más que clarito, o sea, no tenemos más duda. Acá falta de confianza. La separación, Clara me dice que puede ser en el entorno laboral también o entorno familiar. Si hay como una separación por falta de confianza con alguien. Lo que te llega, buenas noticias y caminos abiertos. ¿Qué es esto? Va a ser más adelante ser divino, ¿sí? No es ya, es una situación que todavía amerita que tú transformes esta energía, especialmente esta, ¿sí? Que transformes esta energía de tristeza, de lamentaciones para poder continuar con tu viaje, que es un viaje complicadito porque estás sobre una montaña, estás, estás, ¿cómo te explico? Estás sorteando un obstáculo, ¿qué lo vas a hacer? Porque las flores al final te dice que al final de ese camino tú tienes muy buenas noticias y mucha felicidad para ti, mucha experiencia. Hay una carta que se dio vuelta acá. Oh, por Dios. Robo o pérdidas o desgastes o persona peligrosa. Ustedes apliquen. Personas peligrosas, robo, desgastes o pérdidas. Guau, fuerte, fuerte la lectura de hoy. Déjenme preguntar un poquito más para el futuro. Háblame del futuro, de las flores y de esos caminos abiertos. La carta de la cruz y de las cartas. Así las comunicaciones van a llegar más adelante y esto significa que se termina. Así es la última carta del Lenormand. Es la carta de que esta parte de dolor se termina, se muere. Ya habíamos hablado de que algo se termina y se comienza algo nuevo con la Rueda de la Fortuna que había salido. Acá te lo vuelve a decir Clara. Yo lo que quiero dejarte como consejo personal es que tú vivas la experiencia que tengas que vivir porque cada uno tiene que vivir la experiencia que le trae la vida, que te trae esta reencarnación pero que la vivas desde desde no puedo decirte que la vivas desde la alegría porque sé que estás triste y sé que te han golpeado con esa torre y con esa noche oscura pero trata de vivirla de la mejor forma en la medida en que tú puedas florecer rápido. Acá dice florecimiento en la medida en que tú puedes no sé rodeate de flores hazte un baño de hierbas naturales de rosas rojas como le gusta Clara del Oriente reza mucho para que esta energía se aparte rápidamente de ti y tus caminos sean completamente abiertos. Un consejo por de los ángeles para mi ser divino por favor ahí saltó depura tus relaciones es impresionante ¿no? Mira tu flujo de abundancia se ve afectado por la gente con la que pasas tiempo de modo que debes seleccionar tus alianzas y tus amistades con buen criterio elige estar con personas inspiradoras generosas y solidarias está más que claro bueno chicos mis seres divinos quedé yo impresionada con esta lectura porque es todo como como un proceso muy muy de la noche oscura ¿sí? un proceso que parte de esta noche oscura del rayo algo que rompe tu vida ¿sí? hacia esto por favor no te olvides que vas camino hacia una felicidad nueva un camino abierto las flores hablan de noticias buenas de felicidad y de todo eso y la carta esta bueno esto está por demás depura tus relaciones ¿qué es depura? depura es limpia ahora sí namasté